El equipo de Gama Noticias presenció como este automóvil era arrastrado por la fuerza de la corriente de agua que atravesaba la vía Babaoyo-Quevedo en la provincia de Los Ríos. Dentro de la cabina estaba atrapado su conductor, quien luchaba para zafarse de las seguridades del vehículo. Fueron momentos de pánico y desesperación. El desbordamiento de los ríos Babaoyo-Clementil y Catarama dejaron algunos tramos de la vía E25 inundados. Como un gesto heroico, varias personas se lanzaron a las turbulentas aguas. Corrían el peligro de morir ahogados. Los esfuerzos fueron en vano y el cinturón de seguridad impide el rescate. Finalmente el Vitara junto a su dueño fueron a parar a las profundidades.